El color juega un papel muy importante dentro de la arquitectura, y no solo porque puede aportar a los proyectos un toque innovador y creativo. Más allá de la función estética, los colores también pueden ayudarnos a crear ambientes, así como generar sensaciones. Por ejemplo, nos pueden ayudar para calentar o enfriar espacios. También nos pueden auxiliar en el momento de querer separarlos o iluminarlos. Es por eso que también podemos ver muchas obras arquitectónicas de gran renombre dentro de México y el mundo, en donde se incorporan colores. Como por ejemplo, la muralla roja de Ricardo Bofill, grandes obras de Luis Barragán, así como grandes propuestas de arquitectura actual. Y con pigmento para cemento de Uniblock, tú también puedes incorporar tu color favorito, ya sea a tu fachada o a tus interiores. Es ideal para añadir color en morteros, en concretos y en cualquier producto base cemento, como por ejemplo, mosaicos, terrazos, piedras artificiales, adoquines y bloc. Otro de sus beneficios es que tiene una gran variedad de colores. Y aquí te voy a dar algunos tips, no solo para que incluyas tu color favorito en tu proyecto, sino que también gracias a la psicología de los colores, puedas generar ambientes con sensaciones y emociones. Así harás tu proyecto único. Utiliza el pigmento color azul si quieres crear ambientes llenos de confianza, confort, positividad y seguridad. Utiliza el pigmento color amarillo si tú quieres crear un ambiente de jovialidad y felicidad. También es ideal para crear ambientes más luminosos y optimistas. El pigmento color rojo, ideal para crear espacios llenos de fuerza y optimismo. Pigmento color verde si quieres generar una sensación de calma y tranquilidad. Ideal para lugares que quieres que se mimeticen con la naturaleza, como jardines y terrazas. Y si por otro lado quieres un espacio más elegante, sobrio y sofisticado, puedes incorporar el pigmento color negro. Así que ya lo sabes, pigmento para cemento de uniblock es tu mejor aliado para añadir ese pop de color a tus proyectos. ¿Y tú qué color incorporarías? Síguenos para más tips y proyectos de arquitectura y construcción. ¡Gracias!